Imposible de escapar. Lo que Rusia ha preparado para los portaaviones estadounidenses. Velocidad supersónica, una cabeza nuclear de alto explosivo o nuclear y una ruta de vuelo absolutamente impredecible. Los misiles antibuques soviéticos y rusos son considerados los mejores del mundo. Fueron desarrollados desde mediados del siglo pasado, modernizados repetidamente. Hoy en día, varios tipos de tales sistemas se basan en barcos, submarinos, aviones y en la costa. Un misil antibuque moderno no es solo un proyectil con un motor y una ojiva, sino un elemento de un complejo vinculado a un portador, detección de objetivos y sistemas de guía. Cada misil alado tiene su propio cerebro. Un sistema de control a bordo que le dice qué hacer en un momento u otro. Al disparar, debe considerar muy en serio la altitud y la velocidad del vuelo, dice el ex comandante de la flota del norte de Rusia, almirante Vyacheslav Popov. El mar es una superficie plana. Y cuanto más uniforme sea el entorno, más notable será el objetivo. Y el principio de lo vi antes, me llamó la atención antes aquí funciona como en ninguna parte. Según el ex comandante, al principio los misiles antibuque volaron a la misma altura, pero aprendieron a derribar los sistemas de defensa aérea y complicaron la trayectoria. Despegan, luego bajan y se mueven unos metros sobre el agua. Los radares detectan misiles solo cuando se acercan a la nave, cuando es demasiado tarde para derribarlos. Un ejemplo es el complejo soviético Granit, apodado el asesino de portaaviones. Fue adoptado en 1983 y puesto en submarinos y buques de superficie. Cuando varios misiles Granit interactúan entre sí. 1. El artillero, se eleva a varios kilómetros, captura el objetivo y transmite información a otros que vuelan más bajo, ocultándose de la defensa aérea. Si el artillero es interceptado y destruido, un suplente ocupará automáticamente su lugar. El complejo está programado de tal manera que los que parten primero esperarán el resto, y todos se alinearán en un determinado sistema, explica Popov. Después de todo, un paquete es mucho más difícil de derribar. El sistema informático a bordo Granit contiene las características de las naves enemigas, por lo que los misiles determinan independientemente el objetivo principal en el orden y lo atacan. Después de la destrucción del buque insignia, RCC acaba con los barcos restantes. Según los expertos, para hundir un portaaviones nuclear, necesita al menos una docena de misiles precisos de misiles antibuque. Y dada la respuesta contra la defensa aérea, una descarga de una fuerza de ataque, debe consistir en al menos 20 Granits. Los misiles rusos modernos operan según el principio de disparar, olvidar, dice el almirante Vladimir Komoyedov, excomandante de la flota del Mar Negro. Son guiados por el campo térmico o combinados, interactúan independientemente entre sí y reciben información del proyectil líder, que ha avanzado, monitorea el orden y entrega las designaciones de objetivos. Según el almirante, la principal dificultad es que el alcance efectivo no supera los 500-600 kilómetros. Para atacar, debes acercarte al escuadrón enemigo por los estándares del mar de cerca y pasar desapercibido. Cada grupo de portaaviones está equipado con un poderoso sistema de defensa aérea que cubre un área con un radio de hasta 1500 kilómetros, explica Komoyedov. Por lo tanto, las posiciones de las voleas de nuestros submarinos, como regla, están dentro de este círculo. El submarino necesita pasar desapercibido y siempre bajo la apariencia de un submarino multipropósito. En naves de superficie, el rango de uso de misiles es acorde con las capacidades de defensa aérea. La precisión de los misiles antibuque modernos es tan alta, señala el almirante, que es casi imposible esquivarlos. El almirante dijo que el proyectil estaba entrenando. Para mantener el equilibrio en el vuelo, se vertió arena en la cabeza nuclear en lugar de TNT. La Unión Soviética se centró en RCC en la segunda mitad del siglo XX, después de que Estados Unidos confiara en portaaviones. Además de las minas y los torpedos, la flota necesitaba un arma fundamentalmente nueva, capaz de maniobrar, seleccionar y alcanzar objetivos independientemente a distancias de cientos de kilómetros. Los misiles se hicieron más inteligentes muy rápidamente. Si los primeros P-6 fueron guiados por una red completa de repetidores, reconocimiento de largo alcance y aviones de ataque Tu-16 y Tu-95, helicópteros K-25 y más tarde buques de superficie con equipo de radar, entonces ahora nada de esto es requerido. En 1968, la Armada de la URSS adoptó el sistema de misiles P-70 Amethyst con un lanzamiento submarino, y un poco más tarde, el P-500 Basalt de largo alcance. Y aunque su sistema de control era similar al instalado en el P-6, la nueva estación de interferencia activa a bordo hizo que fuera prácticamente invulnerable en la zona de defensa aérea del barco atacado. Además, el Basalt fue el primer misil antibuque con una poderosa carga acumulativa de alto explosivo, capaz de acelerar a dos machs y volar 550 kilómetros. El P-1000 Volcán recibió motores aún más potentes, un sistema de control mejorado y cabezas de referencia con mayor inmunidad al ruido. El desarrollo ruso más moderno es el complejo hipersónico Zircon. Su cohete vuela a una velocidad de 9 machs en más de 1000 kilómetros. La alta velocidad hace que Zircon sea invulnerable a cualquier sistema de defensa aérea. Es imposible interceptarlo. Es como si un torpedo Flurry entrara en una cavidad de aire a una velocidad de 200 nudos. No tienes tiempo para pestañear, ya está en la parte posterior de tu cabeza, dijo Komodov. Según el Ministerio de Defensa ruso, en los próximos años, Zircon equipará submarinos nucleares de los proyectos 885, 885M, 949AM, buques de superficie de los proyectos 22.350, 23.560, y también rearmará al crucero nuclear pesado Almirante Nakimov. Está previsto que el nuevo complejo entre en servicio a más tardar en 2021. ¡Gracias por su visita a nuestro canal!